En la radio cubrimos temas por principio locales, problemáticas sociales que tienen que ver con violación a los derechos humanos, despojo, las problemáticas que surgen por ejemplo en las escuelas, desvío de recursos también de parte de las instituciones públicas que están ubicadas aquí. Las problemáticas que enfrentamos en la radio son muchas, pero básicamente la que más nos frena a realizar el trabajo que queremos hacer es el desistimiento de las personas. La mayor amenaza fue que en 2014 llegara la Policía Federal con personal, inspectores del Instituto Federal de Telecomunicaciones y allanaran la radio y se llevaran absolutamente todo el equipo y nosotros nos quedáramos sin herramientas para poder trabajar en un momento tan coyuntural. En la comunidad estaba la lucha por los registros civiles, en Cholula el despojo de tierras para el parque intermunicipal o de las siete esculturas, presos políticos y en la cobertura y en el trabajo, pues por ejemplo de manera personal, amenazas no he tenido, pero si de repente un manotazo de algún funcionario público del ayuntamiento o de quita esta grabadora, aleja tu cámara, no me grabes. No sé si tomarlas así como amenazas directas, pero al menos si hacen un intento de parar el trabajo de uno. No, 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 no.